Muy buenas a todos, mi nombre es Daniel Aguirre y hoy os traigo un ejercicio muy divertido para que vuestros ritmos pasen a otro nivel. Bueno chicos, hoy os traigo un ejercicio basado en los desplazamientos en un ritmo convencional en 4x4. Lo que vamos a hacer va a ser un ostinato, es decir, un ritmo siempre igual, ¿de acuerdo? A corcheas. ¿Nosotros cómo contamos las corcheas? En la batería la contamos 1i, 2i, 3i, 4i, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sobre esas 4 negras, 1, 2, 3, 4, que vamos a transformar en corcheas, 1i, 2i, 3i, 4i, vamos a marcar los acentos en la primera de cada 3, ¿de acuerdo? Vamos a desglosarlo. Lo que tenemos que hacer es un ritmo sencillo, ¿de acuerdo? Nuestra mano derecha va a marcar todas las corcheas, 1i, 2i, 3i, 4i, ¿vale? Vamos a intentar acentuar los números, 1i, 2i, 3i, 4i. La caja va a ir en el 2 y en el 4, 1i, 2i, 3i, 4i. Y el bombo lo vamos a dejar en el 1 y en el 3, 1i, 2i, 3i, 4i. Una vez que ya tenemos un ritmo sencillo, bombo, caja, bombo, caja, nuestra mano derecha va a empezar a contar sobre 3. 1, 2i, 3i, 1i, 2i, 3i, ¿de acuerdo? Y el bombo y la caja siguen exactamente en el mismo sitio. Pero tenemos que tener cuidado, porque al ir desplazando el acento sobre 3, nunca nos va a caer en el mismo sitio. ¿De acuerdo? Entonces si nosotros por ejemplo hacemos un compás de 4x4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En el cuarto compás, al final vamos a tener que hacer un cierre, ya puede ser un redoble o volver a repetir el acento. Para que en el compás número 1 nos vuelva a cuadrar otra vez desde el principio. Vamos a ver un ritmo sencillo. Acorchea es normal, ¿de acuerdo? Con la bombo en el 1, caja en el 2, bombo en el 3 y caja en el 4, vamos a ver dos compases de ese ritmo y después vamos a ver otros dos compases con el acento metido en la primera de cada tres y voy a acentuar la primera de cada tres. Vamos a verlo. Una vez que ya tenemos entendido el concepto de cómo va este desplazamiento, ahora vamos a, como siempre, vamos a empezar a mover los acentos. Vamos a dejar la caja y el bombo en el mismo sitio, es decir, bombo en 1 y 3 y caja en 2 y 4. La mano derecha nos va a contar igual en 1, 2, 3, 1, 2, 3, pero ahora en vez de tener el acento en el 1, lo vamos a tener en el 2, es decir, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿de acuerdo? La caja y el bombo sigan en el mismo sitio. La caja y el bombo sigan en el mismo sitio. Y ya para terminar, ¿qué nos queda? Nos queda mover el acento de los tres de la mano derecha, lo vamos a mover en la tercera. Es decir, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Caja sigue en el 2 y en el 4 y el bombo sigan en el 1 y en el 3. Vamos a verlo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Bueno, ya habéis visto lo que mola realmente mover esos acentos sobre un ritmo, ¿vale? Está muy guay, estar tocando un ritmo normal en 4x4 y de repente empezar a cambiar los acentos. ¿Qué es lo que nos quedaría ya? Empezar a permutar los bombos sobre todas las semicorcheas, como siempre. Una negra tiene 4 semicorcheas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pues empezar a mover los bombos sobre la primera, la segunda, la tercera y la cuarta durante todo el compás para ver todas las posiciones y sin perder el acento de la mano derecha. Independientemente del que hagamos, si lo hacemos en 3, da igual que hagamos el 1 o el 2 o el 3, tenemos que intentar siempre respetar una serie de patrones. Esto no nos viene muy bien, por ejemplo, si tocamos con nuestro grupo y al guitarrista o al bajista, por ejemplo, le da por contar en 3, ¿de acuerdo? Pues a nosotros nos viene muy bien para acentuar sus golpes, para acompañarle, todo siempre dentro de un sentido, ¿de acuerdo? No se puede hacer aquí un poco a la deriva, hombre, por poder se puede, pero otra cosa ya es que vaya a quedar bien o mal. Y luego ya, igual que siempre, se pueden empezar a unir los acentos sobre 3. Vamos a hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Vale? O sea, es empezar a unirlo. Lo que digo siempre, empezar a desarrollarlo un poquito y a darle un poco al coco. Que le deis imaginación y que os hagan cositas chulas que a vosotros también os gusten. ¿De acuerdo? Que esto no tiene fin. Vamos a ver un ejemplo de todos esos acentos unidos para que os hagáis una idea de cómo pueden quedar dentro de un ritmo, ¿de acuerdo? 3, 2, 3. Bueno chicos, pues ya habéis visto, espero que este ejercicio os sirva un montón. A mí me parece súper divertido y os puede dar mucha vidilla a la hora de hacer ciertos ritmos. Lo mismo de siempre, muchas gracias a todos los que dedicáis unos minutillos para echar aquí un ojo. Suscribís, compartís, dais like, dejáis algún comentario. Ya sabéis que acepto cualquier tipo de sugerencias. Y poco más. Muchas gracias y a darle caña. Gracias.